Hola, hola moachos. Comencemos este año aprendiendo nuevas herramientas que nos ayuden en nuestro trabajo. ¿Les parece? En este video les quiero presentar a Packdora, una página web que nos permite crear mockups y diseño de imagen 3D rápido, fácil y de alta calidad. Con Packdora puedes crear diseños de empaques complejos sin descargar ninguna aplicación, pues todo se hace en línea. Esta página está especializada en hacer mockups, diseños en 3D y lo mejor de todo es que te deja descargar la plantilla para que puedas imprimir tu diseño de empaque al tamaño que lo necesitas. Vamos a probar una a una sus funciones y verán lo útil que resulta para el trabajo profesional. Antes de cualquier cosa, asegúrate de crear una cuenta. Esta parte es completamente gratuita. Primero vamos a revisar sus precios que a la hora de la verdad son muy asequibles. Vamos a dar clic aquí en Pricing y fijémonos en las dos opciones que tenemos. Ya sea que lo quieras pagar mensualmente o quieras pagarlo anualmente, te voy a regalar un bono descuento de 20%. Así que si escoges, por ejemplo, pagarlo anualmente, aquí dice que si tienes un código promocional, simplemente escribes Fabian20, lo aplicas y este precio, que normalmente es de 60 dólares el año, te va a quedar en 48 dólares. Este bono descuento del 20% no tiene límites de uso y no caduca nunca, así que lo puedes usar cuantas veces quieras. Ahora sí, moachos, a lo que vinimos. Vamos a empezar a probar cada una de las funciones que tiene Packdora. Vamos a empezar con las plantillas y los troqueles. Lo primero que nos ofrece Packdora es que puedes crear ya el troquel y la plantilla para cualquiera de los objetos o empaques que quieras diseñar. Fíjate que en la parte izquierda hay un amplio listado de opciones y cuando das clic sobre uno de ellos, en esta parte podemos ver que hay una vista en 3D del troquel que podemos utilizar. La lista es inmensa, son más de 2.900 plantillas y todas las puedes usar. Vamos a dar clic en este troquel que me interesa para el diseño que quiero utilizar como ejemplo, así que voy a dar un clic y se abre una nueva ventana donde podemos ver que aparece la plantilla con la posibilidad de modificar todas sus medidas. Según la necesidad que tenemos. Adicional a esto, fijémonos que viene claramente demarcado en líneas de colores, cada una de ellas tiene un significado. La verde es el sangrado, lo que sobra del recorte. La línea azul es exactamente el recorte, el tamaño original de la caja. Y la línea roja nos indica la parte que el empaque tiene un pliegue. Aquí el diseño está visto en 2D, pero puedo dar clic en la opción de 3D para poder ver cómo es el empaque. Fíjate sus medidas y dimensiones, tal cual están acá para poder editar. Y sobre todo puedo ver el empaque cerrado o también lo puedo abrir. Esto me permite ver si esta es la plantilla que yo necesito y exactamente si esta es la plantilla que necesito. Así que voy a la parte derecha y voy a descargar esta plantilla. Lo primero que me dice es qué tipo de color necesito. En el caso de que la vayan a imprimir es importante que el modo de color se vaya en CMYK. Si es solo para muestras digitales está bien que escojan RGB. En este caso vamos a seleccionar CMYK. Y el formato que deseo para poder editarlo es que me lo descargue en formato Adobe Illustrator. Perfecto, doy clic en exportar. Si se fijan en la parte superior derecha aparece una flechita indicando que se está descargando el archivo. Y cuando aparece el OK significa que ya se ha descargado. Ahora como pueden ver acabo de abrir el troquel. Esta plantilla que descargué desde pacdora.com la acabo de abrir en Illustrator y la puedo editar a gusto. Así que previamente he creado un diseño basado en una falsa estrategia donde quiero enseñar que en vez de utilizar tanto producto químico utilicemos lo que la naturaleza nos ofrece. Así que con este diseño lo que quiero hacer es hacer una simulación de que la caja realmente no tiene un producto de plástico ni ningún químico sino que está lleno de limones. Y esta composición obviamente la hice en Photoshop. La idea era construir bajo el cuerpo del atomizador clásico que se utiliza como desinfectante en la casa pero esta vez darle el plus de que no está lleno de químicos sino está lleno de limones. Y limón es un desinfectante natural. Así que bajo esta idea he creado este empaque para hablar de un desinfectante orgánico que es el limón. Obviamente vamos a poner el logo de WWF, esta es una iniciativa y obviamente es una caja de papel 100% natural y biodegradable. Y aquí en la parte trasera hago la explicación de lo que realmente quiero hacer y por qué quiero incentivar el uso de productos más orgánicos, en este caso el limón. Ahora como ya tengo el diseño quiero convertirlo en un mock-up. Por lo tanto voy a esconder las líneas de troquel y toda la información adicional pues solo deseo exportar el diseño. Por lo tanto lo voy a seleccionar todo. Voy a dar clic en el menú archivo, exportar, selección. Selecciono la imagen que deseo exportar, me aseguro que la calidad esté en alta y doy clic en exportar recurso. Ahora que tengo el diseño convertido en imagen volvemos a Packdora. Ahora vamos a dar clic en el generador de mock-ups. Ten en cuenta que el diseño que acabamos de crear, con la plantilla y el troquel que descargamos de Packdora también está como opción de mock-up. Y después de buscarlo entre todas las opciones de mock-up que existen aquí está tal cual la plantilla que ya utilicé. Así que vamos a dar clic en editar. Muy bien, aquí tenemos el diseño de la caja. Ya sabemos que podemos verla desde cualquier lado porque es un entorno completamente 3D. Y también lo podemos ver cerrado y también podemos verlo abierto. Pues bien, vamos a devolverlo cerrado y vamos a colocar la imagen del diseño que ya habíamos creado previamente. Así que vamos a dar clic en cargar. El entorno que aparece es la vista 2D de la plantilla. Vamos a dar clic en agregar imágenes. Selecciono la imagen a utilizar y doy clic en abrir. Si te das cuenta, la imagen que acabamos de colocar sobre la plantilla la podemos modificar para que case exactamente en los espacios y al tamaño que esta fue diseñada. Entonces aquí la voy a modificar, la voy a acomodar hasta que quede en el lugar perfecto. Perfecto, aquí está genial. Y tenemos aquí una pequeña vista preliminar de cómo se ve el diseño dentro de la plantilla para que dé la sensación 3D de que es un objeto real. Pues bien, ya está bien posicionada dentro de la plantilla. Doy clic en salvar. Y aquí podemos ver el mockup completado. Fíjate que nos da completa sensación de 3D y cada objeto está reorganizado tal cual lo habíamos diseñado previamente. Aquí lo podemos ver en el entorno cerrado y también podemos ver todo el diseño dentro de la plantilla 3D. Fíjate cómo se ve ella. Genial, ya tenemos nuestro diseño en la plantilla y ya lo tenemos en un entorno 3D. Vamos a ver cómo lo podemos exportar. Vamos a la parte superior derecha y vamos a dar clic en super exportar. Aquí en este entorno vamos a ver varias opciones para poder exportar hacia el computador este diseño 3D que hicimos en Packdora. El primero es el básico, un mockup. Ya miramos desde qué posición queremos exportarlo y si queremos exportarlo como una caja cerrada o como una caja abierta. La segunda opción lo que me permite es descargar la plantilla o el troquel que previamente ya habíamos utilizado en pro de que el diseño estuviera organizado en los espacios definidos por la plantilla. Esta ya la sabemos hacer. Aparece otra opción que te permite colocar un link directamente desde Packdora.com hacia tu sitio web o alguna página de ventas así que permite crear un código HTML. La otra opción es compartir un link para que las personas puedan ver en el entorno de Packdora.com este diseño 3D que acabo de hacer y también pueda interactuar tal cual lo estamos haciendo acá. Y adicional aparece una opción de exportación donde vienen unas animaciones previas del mockup 3D que acabamos de hacer. Aquí podemos ver, damos clic y fíjate cómo hay una que es armado, viene automático. Fíjate que otra que es solo de girar la caja en 3D también girando desde otra vista. Una animación mucho más agresiva. Y así tenemos muchas opciones para exportarlas. Dependiendo de cómo necesitemos que se vea nuestro producto este video preanimado te puede ayudar. Y ahora para finalizar no es suficiente que el objeto se vea en 3D hay que ambientarlo pues este fondo gris no es muy agradable así que podemos crear un entorno de diseño 3D dando clic en este botón. Como puedes ver ahora estamos en un entorno de diseño 3D y podemos mover el área y el objeto todo lo que queramos. La intención de este entorno es que te ayude a generar un ambiente mucho más agradable para el empaque que estás haciendo y obviamente se vea mucho más llamativo. Existen una cantidad grande de opciones predeterminadas para definir cómo quiero que se vea mi producto. Fíjate que simplemente dando clic sobre él y a la hora de hacer el render esta función te permite generar sombras y colocarlas sobre una superficie. Todas las opciones que tenemos acá nos permite esto mismo ellas ya vienen preestablecidas y él automáticamente las organiza sobre el espacio. Fíjate que cuando existen unas zonas mucho más complejas empiezan a aparecer opciones de color. Fíjate que aquí podemos modificar los fondos con colores que ya están preestablecidos. fíjate cómo ha quedado este render. Pero si nos vamos más abajo encontramos muchas más opciones para hacer una mejor distribución o una acomodación mucho más dinámica de este objeto. El objetivo de este entorno de diseño 3D es que te ayude a crear un mejor ambiente que permita hacer una mejor presentación del empaque. Adicional, cada uno de los objetos que compone esta escena pueden ser reemplazados como por ejemplo esta esfera en 3D puedo reemplazarla por otro objeto y ese objeto que acabo de reemplazar puedo también modificarle sus dimensiones. Ya sabes que podemos cambiar el color de las escenas este me parece más impecable lo voy a dejar así vamos a dar clic en Super Render selecciono un JPG de 4K simplemente doy clic en Descargar Ahora y listo ya me queda descargada la imagen. En conclusión Backdora.com es una muy excelente herramienta que te ayuda a agilizar un proceso que por lo general es muy tedioso hacer desde cero te lo digo por experiencia y sobre todo ayuda a que la presentación de tus diseños de producto y empaque se vean mucho más llamativos que a la final es lo que termina motivando a un cliente a que apruebe un diseño. Amigo dale like si este video te gustó y si tienes dudas no dudes déjame tus preguntas en la caja de comentarios. Suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos de esta manera me ayudas a seguir haciendo más y más tutoriales. Sígueme en mis redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Te ha hablado Fabián El Publicista hasta la próxima mis amigos chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!